muy buenas gente que hay, bueno pues nada, dije que no iba a hacer gameplay de o bueno viendo el gameplay de Malakai y Makaizo pero aquí estamos, parece ser que han decidido sacar hoy su gameplay y no cada o bueno un jueves como salió con el de Tamurkan y Espez, lo cual me alegro muchísimo porque como digo mañana no voy a estar en mi casa y pues la verdad es que me viene el carajo, lo que si no puedo hacer es hacer un vídeo más detallado como el que hice con Tamurkan que como me gustaría así que nada voy a hacer lo mismo que con Espez así que lo siento gente así que nada veamos el vídeo como digo no he visto aún el vídeo tampoco este de aquí y iré parando pues todas las cosas nuevas que haya y viendo más o menos cosas interesantes, lo que me parece interesante todo ese rollo, venga al lío Inventivo, quirky, doom, anything and bueno esto sí es nuevo ya que es el tema del gran libro de los agravios que básicamente es un rework de todos los enanos que no es sólo de Malakai y la verdad es que me gusta muchísimo aunque el antiguo no me parecía tan malo pero había algunas veces que era un pelín por culero como por ejemplo cuando te sacaba unos pieles verdes ¿no? pues te decía venga saca de nuevo los pieles verdes y a lo mejor eso era un pelín coñazo pero bueno esperemos que este sea un pelín mejor que creo que sí que es un pelín mejor porque además tenemos por aquí que no sé si se verá después que esto también parece casi lo mismo como el imperio que aquí tenemos penalizadores y aquí tenemos bonificadores lo que no sé es cómo afectará esto ahora al tema de los matadores que recordemos que ahora mismo que aún no está el el esto, esta actualización o el DLC como queráis dependiendo de cómo tenga la barra pues obtiene más matadores o no tiene matadores por turno yo me imagino que aquí será exactamente lo mismo pero como digo no tengo ni idea y bueno por lo demás tenemos por aquí agravios legendarios que nos dará también en el Underway Network esto es nuevo esto me alegro muchísimo que le hayan puesto aunque no es como a mí me hubiera gustado porque yo he preferido que a lo mejor esto fuera un edificio y diera bonificaciones pero al fin y al cabo es como un traslado de tropas ¿no? entonces me gusta muchísimo, me gusta muchísimo que hayan hecho eso con los enanos que si no sabéis de lo que estoy hablando es básicamente que ahora en ciudades específicas de los enanos puedo utilizar pues como un camino subterráneo pero en vez de un camino es una mecánica que básicamente te permite tratarte de ciudad a otra ciudad lo que como digo me mola, voy a referir como digo que fuera un poco más voy a decir spicy pero como decirlo en español, pero es más complicado ¿no? esa mecánica que en plan si tú quieres irte de aquí a aquí pues tiene aquí posibilidad a lo mejor de que te asarte ¿no? por haber desbloqueado las dos ciudades pues tiene un pelín más de comercio o bueno en vez de comercio bonificación de ingresos teniendo las dos ciudades etcétera pero bueno mejor que nada, eso está claro eso está claro todo lo que pasa en el libro Malachi es como el rey de un personaje de un personaje él buffa las líneas de artillería y es muy bueno en atacar de distancia vamos a sentarnos, un té y un bisquete y mirar las luces bueno, vamos al lío ¿no? bueno, vamos al lío ¿no? me encanta la animación de los enanos volviendo y esta cosa está rotísima en el juego malachi empieza en Karakadrak bueno, Malachi empieza en Karakadrak lo cual es una posición un pelín curiosa voy a decir bueno, que tenemos por aquí bueno, ha ido un pelín rápido así que me gustaría ver las estadísticas si puedo, claro a ver que vea ah, no se ve una mierda por desgracia empieza con... ah no, es verdad que bueno, como estoy viendo aquí ya que ya estoy adelantando un pelín ya esto pero bueno, empieza con Gotry y Feli lo cual eso me parece la hostia que empieza con Gotry y Feli vaya, eso es básicamente pues una gran ayuda al principio de la campaña que eso se notará muchísimo y por eso también, si no sabéis Gotry y Feli ahora son los dos héroes ya no es Gotry en general entonces también se me alegra muchísimo y... nada, eso por un lado después tenemos por aquí munición Taranque que no tengo ni idea de que significa ahora mismo esto que básicamente le da ataques mágicos expectación de armadura de proyectil más 50% bueno, daño de proyectil básico más 50% rango de 100 30 segundos duración 90 de... de recarga y afecta a una unidad máximo de aliados y solo afecta a unidades que tengan proyectiles ¿no? eh, ok ok, bueno el ataque mágico es potente solamente con eso es potente así que a lo mejor darse unidades de... imagínate a afectar a estas artillerías pero yo a los artilleros no vale a lo mejor me gusta más que sean los ballesteros aunque bueno, con este tiro no creo que tampoco haga mucha pena tener ballesteros pero... yo diría que sí, yo diría que ballesteros porque más que nada porque los ballesteros disparan más rápido no es por otra cosa o sea, tienen menos tiempo de recarga antes que los... atronadores los ballesteros no me acuerdo como se llaman pero bueno, creo que me entendéis pero los atronadores lo malo es que tienen muy poco tiempo... o sea, tienen mucho tiempo de recarga perdón ah, tampoco una malvaidad pero se nota entonces lo que te interesa es unidades que... que disparen más rápido para que utilicen mejor la habilidad ¿no? esa sería mi opinión pero bueno, al fin y al cabo también los atronadores pues es muy bueno esta habilidad no me vamos a engañar ¿no? eh... deathblow que esto creo que da igual que lo que tenía... un green si no recuerdo mal y creo que también todos matas lo tiene ahora si no recuerdo mal da coraje se puede esconder el bosque y normalizar lógicamente porque es un matador y tenemos aquí ya un nuevo atributo que es el de matador resistencia por el hechizo de 15% lo cual eso está muy bien porque lo va a necesitar creo que no tiene apenas armadura y resistencia por el hechizo más 35% ¿no? atacante de asedio y bueno, esto de aquí creo que por lo demás no veo nada raro las estadísticas espero que aparezcan enteros porque no quiero ver solamente esto y... nada sigamos viendo nada no hay nada 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 es que nada voy a hablar por aquí esto lo tengo en automático no lo quiero en esto a ver el espíritu de Grusni Malakai el ejército Malakai tiene acceso al espíritu de Grusni y... ah es verdad esto es como la costa vampiro me gusta muchísimo aunque solamente para Malakai pero... me alegro que hayan puesto ya algo de esto para facciones en el 3 porque creo que no creo que no hay ninguna facción que tuviera algo parecido a los barcos que tienen los... los generales legendarios ¿no? y los generales estos únicos de los... de la costa vampiro me alegra muchísimo tiene la variedad que hemos visto ya y... fuerza de proyectismo 20% para la artillería y... unidades voladoras interesante eso que también por ciento hablando de unidades voladoras ya han cambiado también el tema de los girocopteros ahora los girocopteros en vez de ser 4 son los normales quiero decir son 12 lo cual parece una barbaridad yo creo que en vez de 4 hubiera puesto 8 la verdad eh... 12 creo que es una exageración así que... ish ish yo creo que ahora si va a estar fuerte si los girocopteros porque... van a dar un primer por culo pero 12 van a dar bastante... dolor de cabeza y este es el que tengo muchísimas dudas de si vale la pena que sea en vez de 1 o 4 4... cuando suelten las bombas va a ser... bestial no sé si ahora su habilidad sigue siendo de... creo que eran como 13 puntos de habilidad creo que tenía o sea 13 bombas no sé si en vez de 13 ahora serán 4 no lo sé o 3 no lo sé pero... el giro bombardero siendo 4 si que va a dar de hablar a ver también hay que decirlo que el giro bombardero solamente de 1 era un pelín regular el regulero eh... costaba mucho para lo que hacía también que a ver si... si daba unos buenos pepinarros con la habilidad pues se notaba bastante ¿no? pero por lo demás tampoco era la hostia entonces bueno ya veremos si estos cambios bueno yo creo que sí que van a ser va a ser muy útil para los girocopteros en general que... que tengan tantas unidades por... o sea tantas entidades perdón por unidad que eso espero que lo haga la Katai que eso... que también Katai tiene telita con los globitos que yo espero que sí que lo haga también sigamos viendo bueno esto ya lo hemos visto ya bueno esto es una de las mecánicas también de este hombre que son las aventuras de Malakai y ahora mismo solo puedes elegir dos que... creo que hay alguno que se llama como... ah mira Tragos Bane ¿no? creo que esto es como el de los libros si no recuerdo mal aunque pasa que no me lo leo los libros así que si alguien me lo puede corregir que me lo diga y... puedes seleccionar... aquí ahora mismo seleccionas dos pero creo que si haces esta creo que después puedes seleccionar todos exceptuando esta de aquí que creo que esta de aquí no puedes hacerlo seleccionarlo hasta que completes todos si os preguntáis por qué sé esto es que hay ya otro youtuber eh... The Great Book of Gratges o básicamente el gran libro de la gravia en español eh... ya básicamente me hizo ya... o sea... hizo ya más o menos lo que estaba haciendo este hombre pero un pelín más desglosado ¿no? bueno... no sé decir desglosado pero si explico también todas las cosas básicamente así que no he visto este vídeo pero si he visto el de otro youtuber eh... pues eso... tienes que hacer esto lo que sí... es una cosa que así dijo él que también estoy de acuerdo es que no sabes que misiones tienes que hacer antes de... de poderes y esto no sabes que misiones tienes aquí que hacer y eso es una cosa que nos hace mucha gracia porque por ejemplo esto es de... altos elfos eh... enanos del caos orcos condes vampiros eh... creo que este era... ay... elfo silbano que no me sale el nombre bueno... más que el fusil silbano diría que es dricha y... corn ¿no? esto de aquí o demonios no sé si es corn o demonios que esto lógicamente escaben pero... yo diría que esto es corn pero como digo eh... si... yo... veía las misiones que puedes hacer la verdad y decir... pues mira... quiero hacer esta misión porque lo tengo más cerca o... vale la pena hacerlo no... porque... hay uno tiene entre enanos del caos y alto elfo y... yo diría antes enanos del caos antes que alto elfo porque alto elfo tiene el quintísimo pino pero bueno... como ya veremos después no sé... después se van a pasar por aquí las misiones y... de... de cañones que no me acuerdo como se llama este de los enanos tenía un nombre pero ahora mismo no caigo bueno... creo que son cañones enanos no sé cañones vale... no... es del imperio perdón no de los enanos y cuando hace esta misión bueno... esto es como el... como el este... ¿cómo se llama? como... joño... del anterior DLC que no me sale mal tu nombre ahora el embaucador creo que se llama ¿no? o algo así bueno... que... tiene que hacer todas estas misiones de aquí para desbloquear la batalla final y cuando lo haces pues te dará todo esto de aquí que la verdad estas bonificaciones son la hostia y aparte también tenemos esto de aquí tenemos por aquí tiempo de recarga lucido más 10% para todos los cañones lo cual... esto es la hostia a mi opinión más... experiencia ganada para los cañones también 25 más tenemos... que creo que lo que hace es que ahora el... que lo vi también en el vídeo este de youtube el cañón es como... una especie de... hey... barista ¿no? ¿cómo se llama? como el de los altos elfos que básicamente tira dos tipos de munición lo cual también es interesante creo que... una normal y otra es como si fuera en plan escopeta creo yo que es eso y más rango de lucar todos los cañones en toda la... en toda la facción lo cual está muy bien como digo esta... esta mejor para los cañones en sí está muy muy bien me gustan muchísimo los cañones enanos para reventar monstruos generales y todo eso incluso la infantería y caballería es muy bueno también les gustan muchísimo los cañones siempre me han gustado y bueno nos dará... eh... un objeto y una habilidad pasiva pero no tengo ni idea que hace bueno no una habilidad pasiva para... el ejército del... espíritu de Gruzni interesante y bueno estas son todas las unidades con las que empezamos como digo Malakai eeeh... Gotri y Felix la unidad... la unidad... la unidad esta... que no me sabía hablar jajajajaj dos minas con cajas explosivas eeeh... atronadores los girogotros como veis ahora son 12 y... uno de cañones normales enanos es una... a ver por un lado tiene sentido que... que empiece aquí porque creo que en el libro creo recordar que viajaban al norte a yo que se que era porque como digo osea yo me he escuchado un resumen de los libros y... ya se me olvidó ya coño me da un golpe lo contra la torre que ya se me olvidó ya pero creo recordar que eh... Gotri y Felix se iban junto a Ulrika y alguien mas o creo que dos mas que no creo quienes eran y... se iban gracias a Malakai que tenia justamente eh... su vehículo y la putada es que ahora no tenemos como enanos norses esa es la putada asi que yo espero que cuando si hay otro DC de enanos que ponga enanos norses me gustaria verlos la verdad bueno sigamos creo que por aqui no hay nada interesante que ver no? sigamos como digo malakai 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 es una muy interesante es que empezamos ahora contra una facción de nurgle que no estaba antes de esa facción de nurgle si no acuerdo mal es que he fijado toda la cantidad de bombas que se han sentido muchos libros de juegos de workshop su estilo de juego su estilo de juego es de construir un montón de unidades de artillería y unidades de misiles y empujarlos a sus limites malakai es como este rey de un personaje de un personaje buffa las líneas de artillería es algo mira aqui tenemos sus estadísticas eh experto en balística eh proyectil de competencia de armadura rapido de pago enano lógicamente e indesmodalizable y que tiene 4620 puntos de vida armadura 0 lógicamente es un matador al fin al cabo liderazgo 100 porque es un matador como decimos velocidad 42 lo cual esta muy bien 55.45 lo veo bien también va a ser un ingeniero lo creo que esta muy bien fuerza del arma 400 no esta del todo bien porque bueno le falta un pein de pereza de armadura pero bueno me imagino que tendra algo como siempre me imagino que tendra al mejor 100 un 75 voy a visitar de kk 30 munición 30 rango 180 y fuerza de proyectil ahi si que si tenemos pereza de armadura 390 no que lógicamente yo a este hombre lo añadir yo lo mejoraría todo lo que pueda a ingeniero pero no se si aqui veremos en este video su rama de habilidades que creo que no hay mucho mejor sobre el tema del ingeniero mas que nada como matador en si y por aqui de habilidades nada yo creo que esto ya lo vimos todo ya asi que sigamos viendo en este caso donde se cae a caer es en el combate de melee de cerca donde se puede realmente mantenerlo su propio puede ver que KK es un movimiento pero estoy jugando en el juego de espera mis cannons y gyrocopteres han hecho un buen trabajo ayudado por los buffs de Malakai que se han hecho un movimiento de salida y los fusos de la que se han hecho que los fusos de la que se han hecho se han hecho que los fusos de la esta cosa esta rotisima de todo modo vamos a ir para atrás un pelín para ver o leer la verdad ahi esta el espíritu de Berurni habilidad de ejército convoca una unidad solamente un uso duracion de 10 segundos imagino que sera bueno dice que es infinito aqui pero no se si esto es el tiempo que le dura la nave aqui lo que no se ah no se desgrada con el tiempo asi que no, no es infinito creo que no se a que viene este infinito de aqui pero bueno dura 10 segundos y tiene un tiempo de carga de 120 y esta cosa esta rotisima como vamos a ver ahora esta super rota esta cosa el espíritu de Berurni puedo dar un poco de ordenes básicas y no se mantiene por mucho y es enorme encima como estais viendo eso es bien por mi vamos a sentarnos y tomar una tana de bisco y la gente que funciona a una gran inmundicia general madre mia menos que esta cosa se se degrada con el tiempo porque si no es que vamos y como digo esta es enorme la unidad normal hace un pelin menos de daño pero aun asi sigue estando rola tambien que otra cosa tambien tengo que decir en verdad este hombre malakai no tiene un un globo asi sino mas que nada es como si fuera imaginaos que es como la nave esta de los de los avengers como se dice eso en español eh vengadores bueno los vengadores de marvel vale eh como los de creo que la capitana américa la segunda pelicula que tiene o bueno la primera de los vengadores tambien coño que es como si fuera una aeronave que tiene un montonazo de globos y es como si fuera un a un portaaviones pero en el aire mas o menos se puede decir pero bueno yo creo que esto tambien tiene mas sentido que lo hayan puesto así porque ya va a empezar es enorme no se cuanto va a durar no se cuanto va a tapar en pantalla y lo segundo es que ese sería un coñazo creo yo hacer esa nave y esta cosa que me gusta muchísimo si te pone en modo campamento por así decirlo te quedas con la unidad esta lo cual me encanta muchísimo eh y esto es lo que decía que es igual que la cosa vampiro que es lo mismo eh a ver que dice a ver a ver que tenemos por aquí bueno ah nada por cierto otra cosa tambien super interesante han dividido la rama de o el edificio de de los proyectiles ahora tenemos por un lado a la infantería con proyectiles y a otro lado la artillería lo cual eso si que no me hace nada de gracia eh me parece que es un buen nerfeo porque ya de por si eh muchas veces teníamos problemas con colocar los edificios con los enanos porque tenemos tenemos mira tenemos edificios si o si que tenemos problemas de crecimiento que bueno cuando tenemos un tier 5 lo quitaremos seguramente pero tenemos que poner ese edificio el de dinero el de los matadores ahora el de los ingenieros ahora tenemos que poner el de la artillería tenemos que poner el de los proyectiles de infantería que bueno mejor dicho proyectiles de pólvora ¿no? porque los otros los tenemos por aquí que son los proyectiles normales ahí están los los de no son ballesteros ¿como sean esta gente? ahora no caigo bueno yo que se son cuarreyes que salen en ingles pero ahora mismo no caigo como salen en español ehhh y ahí también tenemos el otro edificio económico tenemos también la taberna pfff y tenemos un montón de cosas y se me olvida alguno seguro pero bueno como digo no me hace mucha gracia que van dividiendo aunque creo que esta gente se puede estar en tier 3 ahora creo que antes no se puede estar en tier 3 y creo que el otro lado donde tampoco se puede estar en tier 3 si no recuerdo mal así que eso es un cambio bueno pero como digo no me hace mucha gracia delante video y ahí está el otro edificio que por cierto creo que estaba antes en una unidad tier 5 ahora han puesto en tier 4 tenemos también que esta que es unidad tier 3 la nueva esta unidad tier 5 y por lo demás nada nada más raro por aquí por aquí tenemos el edificio de movimiento campaña duración de dentro antes de ir a unidad tier 5 90 segundos para el espíritu de la luna oh este es un edificio de momento esto es difícil tenerlo se o si básicamente tiene que decir 90 segundos más que dura el cacharro o... el globo en batalla y solamente el primero, no me voy a imaginar el nivel 3, o el nivel 5 por aquí también tenemos más capacidad de reclutamiento, más rango de influencia para el ejército tenemos por aquí, ah mira como la taberna, que da producción de cerveza enana, mira menos mantenimiento para el ejército, esta de putísima madre y coche de reclutamiento menos 20%, otro must, esto también yo diría que es un must me encanta la animación, la animación del bicharraco este me parece la hostia lo único que no me hace tanta gracia es cuando palma, me gusta más que el globo se desinflara, perdón tenemos por aquí el espíritu de Grusny, que básicamente es una aeronave, gran daño, dispara en movimiento y siempre está volando que no sé por qué eso es tan negativo, yo creo que es una ventaja, pero bueno 120 de armadura, liderazgo de 100, 30 de velocidad, lógicamente con un golpe de defensa apesta, pero no apesta en proyectil proyectil esta cosa tiene 970 de proyectil, tiene uno de rango, que es lo que he dicho yo, menos mal, porque si tuviera 100 de rango pero sería la otra, sería erotísimo ya, pero es normal que tenga uno de rango y 140 de munición, esta cosa no para de disparar es la cosa, o sea, todo lo que esté debajo de, como he dicho antes, del bicho este, está muertísimo bueno, tenemos por aquí la primera habilidad de Malakai, al llegar al nivel 12 desbloquea los maestros ingenieros en todas las provincias, da más capacidad para ellos también y más rango de... de esto, poñera, de tecnología de investigación, perdón, más de 10%, el 10% la verdad, ni fu, ni fa, el resto, bueno, ok, no es malo, pero es un poco bueno me fija ahora que, bueno, mientras se habla, me fija ahora que, que ahora si vosotros lanzan fuego en vez de, en vez de gas, o vapor como lanzó antes interesante, interesante y el color me gusta, el color que ha matido los enanos, esto me gusta muchísimo este color de naranja mira, aquí tenemos la primera misión ya, que es, que dice por ejemplo, mata 300 enemigos con unidades de cañones y da el Grapeshot a munición switch para todos esos cañones al haber hecho esto, lo cual es curioso, parece que esto se consigue con todo esto entonces no es que te lo de al haber hecho la batalla final, curioso y estos son los tres unidades de cañones que, que lo dije, que te daban al hacer la misión, bueno, no, al dar la misión a ver, aquí tenemos lucha en la batalla ah, lucha en la batalla con unidades de caballería en el ejército enemigo, ok, ok, y esto da el más 10 de, bueno, más 10% menos tiempo de recarga para las unidades de cañones, bueno la experiencia por aquí, que esto es lucha dos batallas en una región con clima montañoso completa el tema de los refugiados enanos bueno, es una cadena de dilemas por lo que estoy viendo interactúa con el market, o esta dilema con el creador? ah, será mejor con malakai puede ser? no sé, esto no lo tengo claro, pero bueno, da 2500 pavos no está mal, y off-wall, más 100, eso sí que está bien va a quedar algún que otro objeto ya al principio, eso sí que está muy bien ducha dos batallas contra altos elfos, wow, al final sí tienes que irte a Ulfuan no sé con dónde coño va a luchar tan 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 lejos si no vas a Ulfuan tío no tengo ni idea y asegúrate de que se han construido el siguiente edificio, una refectoría y también te da lo mismo, 2500 y 100 de off-wall, ok por lo del cuantado la campaña de Malakai realmente juega en las aventuras que tuvieron con Gotric y Félix vas a ir alrededor del mundo, colectando tecnologías y luchando estas maravillosas batallas y como parte de eso te incentivamos a lograr unidades que serán muy pivoteas en el suceso en tomar esa fiesta ah, vale, vale, vale pues entonces me he equivocado aquí en algo y es que, con que tenga 3 misiones hechas ya ya puede hacer la batalla vale, eso me gusta más también, me gusta muchísimo pero preferiría hacerlas todas hechas, la verdad si puedo hacerlas todas para conseguir más dinericos o más bonificaciones estaría bien bueno, menos de los hartos elfos, es un coñazo malakai es diferente de los otros malakai es diferente de los otros malakai es diferente de los otros malakai es desesperado para cumplir su suceso pero tiene algunas cosas para tinker con antes como he completado todos los 6 objetivos sobre el Overachiever la batalla legendaria está instalada antes de enfrentar nuestra muerte potencial vamos a mirar un pequeño pico en los cambios en el árbol de Daui me encanta árboles y ahora tenemos... y esto han cambiado las tecnologías de los enanos y no sé si voy a decir que me gusta o no me gusta la verdad es cierto que había algunas tecnologías de los enanos que son un pelín meh pero creo que era una de las facciones que no hacía falta cambiarla porque ahora por ejemplo hay muchas tecnologías que están bloqueadas y necesitas valor del juramentado y no necesitas precisamente poco valor del juramentado necesitas 250 por tecnología y algunas 500 lo cual me parece una barbaridad pero bueno, parece ser que esto van a hacerlo ahora con todas las facciones que van a poner ahora por ejemplo una rama de tecnologías va a ser más que nada por vamos a decir económico en campaña y otro va a ser ya en batalla o unidades que me gusta como digo porque más bueno con los enanos ya se veía eso teníamos arriba por la parte de esta de aquí arriba teníamos la de campaña o... sí, bueno la campaña en general y aquí abajo pues teníamos la de unidades o en batalla a ver, como digo si añaden si mejora la tecnología me gusta el cambio pero si no mejora la tecnología siguen siendo iguales yo creo que es peor porque ahora mismo esto te va a hacer que que... lo diré que a lo mejor te atasquen en lo que quieres ir por ejemplo si yo quiero ir rápido a ballesteros que bueno por lo que estoy diciendo no hace falta tienes todos estos dos aquí pero yo que sé si tú quieres ir rápido por a entrenadores ahí está tendrás que pagar 250 de los argumentados que esos 250 al fin y al cabo te interesa para hacer objetos entonces al principio va a estar un pelín jodido para hacer objetos por lo que estoy viendo te interesa más desbloquear tecnología antes que hacer objetos bueno, sigamos dos distintivas guildas y clanes como hemos estado jugando agresivamente he ido a full throttle en la planta de clanes para darnos todos los enemigos es más velocidad para todas las unidades de infanterías estaba un pelín lejillos y creo que no da un 10% creo que le da un 5% creo si no, decidme en los comentarios pero ese va a ser el primero no es tan mal de todos modos el primero que había en las tecnologías de los enanos en rama militar tenías que elegir entre dos o elegías entre tener creo que más rango de reclutamiento creo que era para los mineros y los guerreros generales y creo que lo mismo pero para los ballesteros creo que recordar creo pero ahora mismo no caigo no caigo ahora mismo pero bueno, ok ahí supongo por aquí tenemos más rango para el 10% para los tornadores y los unidades de piratas matadores y tenemos fuerza rama para estos dos ok por aquí tiempo de recarga por aquí tiempo de recarga más 10% para los ballesteros y los rangers o exploradores perdón eh ok check out the blog to see the full changes to the dwarfs or stick around and watch me shoot this cannon la verdad que utiliza los mineros para atacar a los príncipes dragones que creo que los príncipes dragones tiene existencia al fuego no creo que sea una buena idea de los dragones no voy a decir que eso no está sucediendo y se sume el espíritu de Grungne Cómo duele que le haya pierda artillería al lóbulo. Los dragones hay uno que es un dragón tocho, bueno se nota, este dragón es más tocho que estos dos. Este dragón es uno con nombre propio y creo que también me llega otro con nombre propio pero ese es como general, puedo así decirlo. Este es como si fuera uno de InRig, como de las aventuras de InRig, pues igual. Qué enorme el bicho eh. Ah mira se avizó y el nombre de antes, a ver qué bien. Qué limpidás. Ruaj se llama, un poco más en agua. Aliento del dragón del sol, perfección de armadura, causa terror. Scaly skin otra vez, eso me lo dijiste antes en el comentario de... en uno de los comentarios de Tammurkan. Creo que lo que hacía era que quitaba... Bueno, quedaba resistencia flexibles, ¿no? Quiero recordar. Si no recuerdo mal. Y bueno, voy a decir un porrón de vida el cabronazo este. Ahora mismo tendría 12.354, que me imagino que tendrá 13.000 y algo. Y bueno, 80 de armadura, liderazgo 100. No sé, que hay de inmoralizar encima. Velocidad 90. Cuerpo, cuerpo. No tiene 90 porque tiene el hechizo este del fuego. Creo que le daba 24. Así que creo que tendría que tener... Eh... 66, si no recuerdo mal. 67 de defensa. Fuerza de arma... 739. Y encima, bueno, contra infantería. Tócate. Y modificación de carga. 30... No, perdón. 74. Y bueno, como digo, tiene esta habilidad de aquí. Pero solamente tiene su hechizo. El resto... Resistencia también física encima. Toma ya. A los proyectiles. Eh... Al fuego. A la magia. Ya quedamos. Lo que hacía falta. Únicamente necesitas matadores para encontrar a ese tío. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, esto podría haber pasado por peor, pero con los dragones que nos acompañamos, estamos en la cuspe de victoria. Un aventura al lado. ¿Vale? Una victoria cercana significa más aventuras para cumplir mi oath. Opa, opa, opa. Se me ha ido la bolla. No, creo que tampoco hay mucho que ver, ¿no? De todos modos. Ahora aquí tenemos los hermanos del CAO, como digo, bueno te dan giro costeros Y a ver que va Despliega en guardia para los giro costeros Más experiencia para los giro costeros Más fuerza de arma para los giro costeros Atributos de... ¿Block? ¡Oh! Bloquea, o sea, bloquea proyectil 360 grados O sea que da igual donde le den que lo bloqueamos si fuera frontal, creo yo, ¿no? Y probabilidad de bloquear proyectil más 25% ¡Oye! Dos bat, dos bat Para todos los giro costeros, ¿eh? Para todos Lo cual yo diría que esa es una de sus principales habilidades, ¿no? Los proyectiles y las unidades como cuerpo Pero, joder, no está mal, no está mal Ya Para los pieles verdes Despliega en guardia para Esta gente Atributo de Stahl Que no me sale el nombre ahora Que no le vean, básicamente Que no pueden ver los cuatro que están cerca Que no me sale el dos brawuras Más experiencia Más reclutamiento Y vigor perfecto Eh No es la hostia, la verdad, a mi opinión Hamec Grimbrow Prefiero... Ah, aquí tenemos un giro bombardero O sea, son solamente dos giro costeros Prefiero lo de los grandes cañones, la verdad A mi me gusta, es entre los cuatro Por aquí tenemos más experiencia ganada La habilidad de bombas de fuego Habilidad también de... Skyhammer Martido del cielo de bombas de fuego Eso va a hacer el precio más de 10% Eso está bien Y activa ataque mágico Para también para el giro bombardero Eh, ok Eso posee ¡Hostia! Aquí, ah, no voy a decir Aquí está ya, no Yo pensaba que era más otro lado Otro lado loco No, pues está ya, está bien No, no voy a decir Así que supongo que Empecé a trabajar en la aventura de destrucción de Dreadquake Y, como empecé una nueva aventura Esa unidad asociada Me abre a través de la Unidad de Unidad de Atención Malachi Fantasía es una de De verdad, dos halos Es un salvador Pero también es un ingeniero excéntrico Así que Para los jugadores que quieren tinker Con todos los tipos de tecnología de Dwarf Y también adheriendo a la estructura Eso que era De todos modos Esa imagen de los controles Grimbrows Me recuerda a Vietnam No sé por qué Y aquí falta Kert Para que sea el meme de Vietnam, loco A ver ¿Esto qué es? Veteranos o emboscadores Atributo de Esprimo y Vanguardia Para todos los hirgósteros Ah, vale Tienes que pelear contra un convoy De los enanos para conseguir eso No lo he mencionado hasta ahora Pero nuestros espectadores más perceptibles habrían notificado los diferentes números En los heads de los personajes y sentimientos Y esto es de Para el libro de los agravio Esto de aquí Para conseguir esto Para conseguir esto Grudges now work over a cycle of 10 turns Called the age of reckoning The number looming menacingly over a character's head Indicates how many grudges they've incurred Throughout the 10 turn cycle We want to build the highest number possible The more grudges settled The better our potential rewards In both campaign buffs And access to grudge sessler units will be Bueno, ahora básicamente Que esto le ha contestado a la pregunta Que yo me hice antes del principio Que ahora es básicamente Cada 10 turnos Eso se recarga, ¿vale? Y tú tienes que conseguir el número máximo de puntos en el libro de los agravios Cuanto más consiga, pues lógicamente mejor, ¿no? Y... Te da más bonificaciones para la campaña Y además te dan estas unidades aquí Y aquí como ya veis Tenemos los matadores Y tenemos también Todas estas nuevas unidades Que creo que tienen Un montón de descuentos de mantenimiento Porque luego no tienen O sea Cuesta muy poco mantenimiento Comparado con las unidades normales Creo yo Vamos, que básicamente todo el mundo tiene agravios Pero bueno, pues... Si una facción te hace Como hacía antes Bueno, como haces ahora Como estoy diciendo en este vídeo Pero no... Después de este de antes Si te asaltan Si te traspasan Si te estás mirando mal Lo que sea Al libro de los agravios Y eso le hace que aumenten sus puntos O sea, los agravios legendarios Son básicamente Agravios de campaña Que... Bueno, cuando digo campaña De campaña larga Y esto básicamente es de... De esto Que esto va a tardar tiempo en hacerlo Así que... Bueno, ok Y aquí podemos comparar La cantidad de puntos agravios Que tenemos con otros señores legendarios Y ahí podemos confederarlo Interesante Me gusta que podemos confederarlo Porque muchas veces No sé quién palma primero Por ejemplo Thorgrim Thorgrim, ¿no? Thorgrim suele palmar muchísimo Contra Skarnade Pero muchísimo Entonces esto viene bien Para que no palme Está bien, está bien Me gusta esa mecánica De que también puedas confederarte No del modo normal O sea, que tengas la opción Por confederarte en modo normal O por una mecánica Me gusta muchísimo Y agravios de... Settlers? Esto no es un asentamiento No sé cómo decir esto Y cuando ya ha finalizado 10 turnos Pues tiene que elegir entre este O este Entrar en una nueva era O esperar 10 turnos Lo que pasa es que esto lo dice Que necesitarás un 20% más Para hacer... El de estos agravios, ¿no? Ahí tienes que elegir ya sabiamente We took a look at the grudge mechanic And thought the flavor was there But the gameplay was a little stagnant So we've added some more dynamism To how grudges are distributed So you can always see Who needs a grudging Malakai's glorious death Alludes him still But perhaps not for much longer We've stressed tested our gyrocopters And tweaked them silly We're now ready to face the Daoi Tsar In a battle that will no doubt Be remembered in song Or at least interpretive dance No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Time to prove These Heshut Worsher being fiends And a match for a true Daoi's Engineer in the west We'll close the gap And try to tease them forward With sporadic cannon fire But the Daoi Tsar Are as stubborn As their inventions are ugly And they hold steadfast for reinforcements The Convoys arrived So we'll head them off With our gyrocopters You know what? That's enough waiting Our Doomseekers will lead the charge So Doomseekers are kind of like this elite slayer unit Think aspiring champions But on the Doomseekers A ver Doomseekers Eh... Penelación de armadura Anti-infantería Rápido por un enano Y Death Blow Y Death Blow Creo que es cuando palmas No Creo que era que Hacían un ataque No, si no recuerdo mal 9000 puntos de vida No está nada mal 32 entidades Cero de armadura lógicamente Cien de liderazgo 40 velocidad 54-48 Nada, nada mal Nada, nada mal Y encima ataque es mágico 55 fuerzas de arma Con penelación madura Y anti-infantería Y 40 volificación de carga Pfff, como digo No está nada mal esta habilidad Nada, nada mal Vale, tiene una habilidad De que ahora mismo Creo que esa habilidad Funciona un pelín como el culo Porque si la usas Hace que la defensa Colpo huevo Se vaya al acero Literal Eso lo que vi yo En un vídeo De... ¿Cómo se llama este YouTube? De Milan Cookies Pero está chula Lo que pasa es que Tienes que hacer esa habilidad Cuando carguen justamente Se vaya a girar esta gente Y haces la habilidad Para hacer más daño Porque como la agave está en el combate Esta gente desaparece Mucha animación El héroe de los matadores Un matador De dragón Matador de dragón Se llama Matador de dragones No sé cómo decirlo en español Pero bueno Eh... Corpo a cuerpo Operación armadura Antigrande Eh... Experto en cuerpo a cuerpo Indemoralizado Obviamente 4500 puntos de vida Operación armadura 100 40 de velocidad 60-50 No está nada mal 410 Operación armadura Antigrande 40 y 40 de carga Está muy bien Está muy bien El tío Está muy bien Y ahí tenemos al general Que es el matador de demonios Que también es un experto En cuerpo a cuerpo Indemoralizable Y creo que lleva dos hachas O bueno Que son hachas con cadenas Creo que sería 5300 puntos de vida Tiene esta armadura Pero bloqueada Predestiles Creo que es al 25% Así que bueno A lo mejor que nada Eh... 45 de velocidad 65 de cuerpo a cuerpo Con ataques maicos Vaya Vaya y charraco 50 de defensa 500 de fuerza de arma Y antigrande Lo malo ahí ya Es que no tiene Mucha para hacer armadura Y 45 de armadura Eso yo diría que es lo malo Que no tiene mucha Para hacer armadura Tendrá algo Lógicamente Pero no tiene Tanto Como otros Y lo que significa Es que son grandes En tomando grupos De condensado Infantería Oh, mirad Aquí viene Garagrim Ironfist Tu legendario Hero Oye Que es el hijo De Ungrim Tiene Prensión de armadura Anti-infantería Rapido No enano Indemoralizable 5.864 puntos de vida 100 de liderazgo Velocidad 42 60 con ataques mágicos 50 320 de fuerza de arma Antigrande Oye, perdón Anti-infantería Y Prensión de arma duro Bastante Y 50 de carga Que no es bad Hay que mirar más que nada Las habilidades Es lo que me interesa Es lo que me interesa De nuevo No, no, no No, no Es que ahora han metido A esta nueva unidad Que es de Por así decirlo Escopetas Que es como De la versión De los Ananos del Caos Lo que hay que ver Si están rotos Que me imagino que sí Están igual de rotos Que sus primos Enanos Quedo la pinta Aquí me gusta Compararlos con Con los Ananos del Caos Pero ya soy Y una unidad de Unidad de atafadores Unidad híbrida Rápido por un Anano Deathblow Que es la que creo que Cuando mueren Hace el último ataque Y Disparan Mientras se mueven Tiene cera de armadura Lógicamente Cien de liderazgo Velocidad 40 38-32 No está mal Fuerza de arma 28 Ahí es donde falla Un pelín Versión de carga 26 Munición 6 Y rango 90 Y fuerza de proyectil 44 Con pérdida de armadura Vale No sé si me hace mucho Gracias esta unidad Porque no es muy buena En cuerpo a cuerpo A veces es gente Pero no es muy buena Con lo cual Compran con otros matadores Creo yo Y tampoco es muy buena En proyectil O sea Las 6 municiones Las 6 bolas que tiene Si meten Meterán bien Pero como solo tiene 6 Cuando se acabe No sé si me da mucha Gracias esta unidad Lo tendré que probar Pero creo que Ahora mismo Creo que es la peor Bueno No sé si eso Lo va a unir a la artillería Creo que la artillería Revienta Pero lo menos Que tiene que ser muy de cerca Para que empiece a reventar Pero creo que esta es la que menos me gusta Ahora mismo De los enanos Ahí estamos Va yo creo que esta unidad Está muy bien Como digo Lo malo Al alcance Que ya veremos ahora Mucho daño Rápido balón en asno E indemnizador de 6.900 puntos de daño Son 4 entidades 0 de armadura Pero con Provedad de recargar proyectiles 100 de liderazgo 40 de velocidad Que por cierto Bueno Lo voy a decir después 40 de velocidad Que ya Bueno No lo voy a decir ahora Que coño Para hacer una artillería Como veis Tiene bastante velocidad Y es que no tiene Que no puede ir andando solamente Este también puede ir corriendo Esta unidad Es una de las pocas unidades de artillería Que puede hacer eso Pues creo que es la única Si no me acuerdo mal 38 de cuerpo Y 32 de defensa Por eso digo que no me hace tanta gracia La unidad de esta de los piratas Como veis Más que también está lo mismo Y son muy buenos en cuerpo cuerpo Como veis también Porque también tienen 48 de fuerza de arma Y antigrandes O sea que la unidad de caballería Que quieren encontrar a estos tíos Tienen que tener mucho cuidado 26 de Bonificación de carga Tiene solamente 2 de munición Ihhh Eso es lo que no me cuadra tanto 12 de munición nada más Yikes No me hace tanta gracia eso Pero bueno Si se quitan en cuerpo cuerpo O sea Si se quitan A lo mejor en cuerpo cuerpo Hacen algo Pero entonces este bicho Sigue más que nada Para reventar Monstruos Porque otra cosa Lo que pasa es que hace un huevo de daño Porque lanzan tan cantidad de hachas Que me imagino que le da muchísimo daño Pero aún así Uff Está ahí Ahí Porque el tema es que por ejemplo Los cañones Ya van atacando desde la distancia Desde mucha distancia Ya habrán reventado mucho Así que no sé si ha sido valdado la pena Como digo hay que probarlo Pero no se No está tan claro A ver lo que creo es cuánto daño hacía el Eñe Con la ayuda de Hewars Hacen conseguimos Hacen a la vuelta de Grim Delvers ¿Esto no lo usó antes? No Esta es otra unidad Ah Esto creo que es la unidad de renombre ¿No? Es que no sé si es la unidad de renombre No tengo ni idea Porque me estoy haciendo un lío ya De Grim Delvers Thunders 90 de rango No No son Ah Yo creo que es la unidad de renombre De los otros puede ser Y esto es que tiene diferencia con los otros Epa Si tiene un buen cuerpo de defensa ahora Estos tíos Ah porque esto es la unidad de renombre Esto si es la unidad de renombre seguro Que es nivel 9 Pero coño Vaya diferencia comparado con los otros 48 o 41 Aunque la fuerza de arma sigue siendo una mierda 28 nada más Ah pero al menos un cuerpo de renombre Son decentes O sea Para hacer Es que no sé Con ese 28 nada más de fuerza de arma No sé No lo tengo tan claro Lo juro No lo tengo tan claro Esto también es una unidad de renombre 66 59 55 Madre mía Que estadísticas Esto si que revienta un cuerpo de renombre Y 40 de carga Joder Estos si que revientan en cuerpo a cuerpo Y esta cosa está rotísima En mi opinión Eh Aeronave Bueno Ganship no sé si decía aeronave Porque es básicamente Nave con armas Pero no sé si decía aeronave Gran daño Disparas mientras se mueve Y no sé por qué dice Unidad voladora negativo Porque yo creo que eso no es un negativo Pero bueno 120 armaduras Bueno tras 100.000 puntos de vida Hidrago No es indemnizable Pero tiene 100 de liderazgo Osea que Casi indemnizable Pero si a 30 ¿Esto no lo vimos ya? Ah no Esta era la de Grutny Es que como digo es igual Si es lo mismo Lo mismo Creo que no hay nada Creo que Ni un cambio comparado con Con lo de Grutny Creo que exactamente lo mismo Pues si eso Decime en los comentarios Si es lo mismo o no Pero creo que si O casi lo mismo O casi lo mismo O casi lo mismo No sabía que también viene Nos ahí arriba Demon infused war machines Fao ha shut magic Pathetic Look how our corrupted cousins Flee before the might Of Malakai Makkaisen Burry look burry Oye Ugly Ha Alas Our victory falls hollow For the master of innovation A glorious death Has escaped Malakai once more And we can only curse Our exceptional talent For this grave injet Oh What's this? Could it be? Was this the last Of Malakai Makkaisen's adventures? Oh si es guapo Has our hero met The glorious end He has so desperately sought? Or will you see Just how far His inventions will take him? Bueno pues gente Eso es todo Como siempre Casi una hora de vídeo Es flipante No Tampoco eran cosas Que mostrar de De lo menos creo que Como digo El que menos reward Tiene entre los tres Diría yo Pero si Está interesante Si está interesante No va a ser Mi campaña Principal Si tuviera que ir entre los tres Diría que está en Vulcan Bueno Interesante que si yo soy un fanboy Del caos Ya después del imperio Después sería Malakai Pero bueno Como digo Yo creo que estos DLC Si vale la pena comprarse No como el anterior Que el anterior Fórmula M En general Como digo Malakai Está bien Que empiece con Godric Ferry me parece muy fuerte En la mecanica de las aventuras Pues se parece muchísimo También a A A ¿Wulfric? Creo que se llama el de Noska También Creo que tendría el mismo nombre Que el cazador del imperio Que os recordáis Se parece muchísimo Espero que Bueno Corrijan Noca Solice también Al pobre Wulfric Que ya Siendo la que Solizaran Y también No te pasa a Noska Que el pobre Está ya que no Queda en la facción ¿Qué más? Es interesante También que empiece En el norte Aunque no tengamos A los enanos Norses Pero muy interesante Tiene entonces Al lado A A esa facción De Nurgle Que bueno Más eso La cargará en 0, Tiene también Las ratas Lógicamente También tiene A A A Zhorgrin Tiene también A Azazel Pero también Tiene al lado A Kislev Que le puede dar Un pelín de apoyo También tiene A Charon También cerca Kislev También tiene Tanto al norte Como en el sur Si es que resiste Boris Y también Tiene al lado Un pelín El imperio Así que podría Comerciar bastante Bien Con ellos Que bueno También puede Este hombre También puede conseguir A Ulrika Si no lo acuerdo Mal Eso no ha aparecido Aquí en el vídeo Creo que lo escuché De algún youtuber Y por lo demás Bueno la mecánica nueva De Bueno El rework De la mecánica Del libro de los agravios Bueno A ver cómo es Ni fue ni fue Para mí Aunque bueno Me gusta que hayan puesto Más unidades De los agravios En vez de solo matadores Y por lo demás Ah bueno Me gusta muchísimo Que Malakai Tenga Su nave Como edificio También De Horda Me gusta muchísimo Eso Toda facción Que tenga Edificio De Horda Aunque solo sea Paso y legendario Es un win-win Para mí Y creo que Ya con eso Es todo Gente Ya si acaso Nos veremos Cuando sale el 3C Que ahora mismo No recuerdo Cuando sale Y Nada más Como digo Si tuve que jugar Alguien con el 3C Sería con un tamburkan Así que Nada Espero que os haya gustado Muchos por verme Y nos vemos la próxima Hasta luego